Muy buenas gente, hoy vamos a testear la comida de trascendencia que os enseñé ayer y vamos a ver que tan bueno es o si realmente vale la pena utilizar La cosa de esta comida es que te bustea un 50% el rate y ojo, aquí que la gente no se confunda, yo creo que esto es bastante lógico y son matemáticas básicas pero el 50% es del rate que tiene, no es del rate de sobre 100 no es así y en ningún caso ha sido así, tema de los rates, cuando la comida te bustea que tengáis eso en cuenta, con el equipamiento también pasa lo mismo cuando te bustea el equipamiento es sobre el rate del equipamiento, no sobre el rate sobre 100 pero aún así está bien por el simple hecho de que un 50% es un porcentaje de más de la mitad que te bustea por ejemplo, si es un 2% sube a 3 y eso a la larga si farmeas mucho se nota ahora la cosa es, vamos a hacer la prueba y veremos que tal yo intuyo, imagino que en todos los eventos el rate de los colgantes es lo mismo, así que vamos a farmear oro que en parte me hace falta y vamos a utilizar la comida y también quiero que hagamos la comparación de cuánto sacas farmeando 300 de comida y cuánto sacas sin los 300, o sea que vamos a hacer 300 veces con comida y sin comida para ver el resultado, ¿no? así que le damos a consumir esto y aparte ya que estamos gente, voy a bustear los Yules y voy a darle el equipamiento de Yules San Noel para sacar y rascar un poquito más, ni que sea y así farmeamos un poquito más el dinero, ¿no? es más por el experimento porque realmente no es buen momento para farmear los Yules pero bueno, como lo vimos ayer, pues vamos a testear porque ayer no tuve tiempo de hacer esto así que vamos a darle caña y es lo típico, ¿no? a lo mejor han dicho que han gustado el rate de estos materiales y ha sido una mierda o sea, a lo mejor ha pasado de 0,5 a 0,6 también puede pasar y si tú busteas un 50% de eso, tampoco es mucho y por eso vamos a testearlo y vamos a ver qué tal funciona en 300 runs yo creo que algo tiene que caer con la comida si no cae es que es basura, vamos no te renta para nada yo creo que voy a ir un poco en cámara rápida o mejor voy a cortar, ¿vale? voy a cortar el vídeo y hasta que me salga algo os diré cuánta comida he gastado para que no se alargue demasiado el vídeo y para que no estéis aquí 30 horas viendo cómo se va skipeando esto que tampoco tiene mucho misterio vale, aquí me ha caído uno para los personajes caos ¿cuántas runs llevamos? pues llevamos 190 si no me equivoco, ¿verdad? en 190 runs nos ha caído un pendiente con la comida o sea que el rate yo creo que de base rondará menos de 1% porque si fuera 1% te caería uno de cada 100 runs quizás también o he tenido mala suerte o he tenido buena suerte eso no se sabe y realmente con este resultado no puedes saber exactamente cuánto rate tiene pero bueno, nos quedan 100 runs más con la comida así que vamos a ver y veremos qué tal vale, tenemos aquí las últimas 10 runs y por lo que parece, gente en 300 runs que hemos hecho con las 300 comidas que hemos gastado nos ha salido un pendiente aleatorio y vete tú a saber qué tanta suerte he tenido para que eso pasase, ¿no? entonces, tema del farmeo de estos pendientes a ver, hemos hablado muchas veces de estos temas y es que incluso el propio juego te lo dice que no tienes que farmear y no es recomendable hacer esto porque el rate es una mierda es muy mala, ¿no? sé que hay gente que se pone a farmear esto porque le sobran los recursos o lo que sea y bueno, para ellos imagino que le vendrá bien la comida porque sube un poquito más el rate ni que sea y si haces, yo que sé, 1000 runs pues esa comida sí que va a afectar y algo más te va a caer ahora, ¿vale la pena? realmente no porque que tú hagas 300, 500 runs te caiga un pendiente aleatorio no lo veo rentable si te cayese uno universal entonces sí que estaría bien pero la cosa es que el rate de estas cosas es ínzima y el propio juego te recomienda que te saques estos materiales mediante eventos y que no te los farmees esto lo han puesto aquí como algo extra que si te cae está bien pero si no te cae, pues sin más, ¿no? tampoco es el objetivo principal simplemente es como una recompensa extra y está bien es como un susto que da gusto, ¿no? cuando te sale pero yo creo que no vale la pena invertir, gente en general no farmees pendientes porque tiene un rate muy bajo por mucho que han dicho que hayan subido el rate que quizás han subido de 0,5% a 0,6% y el 50% este a lo mejor pasa de 0,6% a 0,8% de porcentaje obviamente es más y a lo mejor en vez de que te caiga cada 1000 runs te cae cada 700 pero aún así dependes de muchísima suerte hay momentos donde no te puede salir nada hay momentos donde quizás te salga algo esto sobre todo es para la gente nueva que tenga pensado farmear, ¿vale? los que ya lleváis tiempo jugando y sabéis cómo va la cosa pues obviamente ya sabéis cómo funciona esto vale, gente ahora vamos a hacer 300 runs sin la comida y vamos a ver qué pasa quizás ni siquiera caigan pendientes no lo sé pero bueno, vamos a probar a ver qué tal puede darle caña ok, llevo menos de 100 runs y me ha caído una caja universal por lo que estamos viendo vale, bien esto sin la comida, ¿eh? o sea, ha caído por la cara vamos a seguir vamos a acabar las 300 runs y veremos pero de momento sin la comida me ha ido mejor porque me ha dado el universal esto es porque he tenido muchísima suerte estoy seguro y obviamente la comida influye a que te caigan más pero no sé es un poco curioso que me haya salido, ¿no? si no me equivoco tengo que bajar a 757 tickets ahí es donde vamos a acabar las 300 runs de momento no está cayendo nada y la impresión que me da esto es que los raids sí que han mejorado porque antes tenías que gastar muchas más runs bueno, a ver la cantidad que hemos gastado es bastante bárbara hemos gastado casi 10.000 destamina puede ser pero nos han salido dos pendientes quizás un poco sí que haya mejorado porque a lo mejor cae un pelín más pero yo qué sé al final es que el propio juego te dice que no tienes que farmear esto, gente no tienes que hacerlo porque no renta para nada, tío lo estoy haciendo para que veáis cómo son los raids pero vosotros no gastéis recursos para farmear está claro vale, queda poco quedan como 50 runs para acabar esto y de momento no ha caído nada aparte de esos dos en total o sea que más o menos en 600 runs, gente hemos conseguido dos piezas una universal y el otro de color morado que no salió concretamente lo que tiene más raid imagino que serán el de los colores, ¿no? son como los más probablemente que te salgan no sé yo creo que en parte he tenido un poco de suerte por otra parte también pues habéis visto esta es la última run gente las últimas 10 que quedan vamos a ver qué pasa aquí y va a salir vacía, ¿verdad? tiene pinta ok pues hasta aquí llegamos básicamente este ha sido el resultado de esta prueba hemos gastado una barbaridad de estamina y lo que nos ha salido ha sido esto de por aquí que es lo mejor que te puede salir está claro y esto ha sido sin utilizar la comida ojo así que ha sido un golpe de suerte muy gordo yo creo y el otro pendiente sí que me creo más que fue gracias a la comida cuando no estamos utilizando la comida no nos ha tirado ningún pendiente de color en 300 runs también o sea que yo creo que el rate es ínzimo tío porque que te salga uno cada 300 runs tiene que ser 0,3 es una mierda así de rate de los pendientes que es una barbaridad y que te suba el 50% de eso a lo mejor pasa de 0,3 a 0,4 o 0,5 por ahí podéis dejar vuestra experiencia en los comentarios de si alguien la ha dado caña a farmear jules o equipamientos si os ha caído estos pendientes nuevos y desde mi punto de vista realmente es rentable eso a ver son más está bien la cosa es que es aleatorio si fuera uno universal dirías vale me cae bien es extra ahí sí que se nota pero que te caiga de un color aleatorio que a lo mejor ni siquiera lo quieres ahí está el problema pero bueno igualmente el juego te lo dice y lo ha dicho ya dos veces que no tenéis que gastar recursos para farmear los pendientes y yo también os lo he dicho en varios vídeos así que no quiero que os confundáis ahí porque hay gente que me ha preguntado si renta hacer esto la mejor forma de sacar estas cosas gente son con los eventos vale ahí es donde realmente te puedes sacar alguna cantidad y tema del nivel es que es una cosa aparte que está ahí como recompensa extra va a ser un susto que te va a dar gusto si te sale pero que realmente aquí es donde tenéis que farmear vale en estos eventos o en otros en recompensas vais y lo farmeáis por ejemplo si nos vamos por aquí fijaos fiebre de energía aquí también si gastas 10.000 de estamina por ejemplo te lo da que está bien entonces reclamáis estas de por aquí y lo hacéis esto sí que vale la pena y sí que te renta gastarte estamina si tú vas a saco sola por los pendientes no es recomendable de acuerdo quiero que tengáis eso en cuenta antes de hacer cualquier cosa y tema de la comida pues lo hemos testeado y hemos visto que sin más ni te va ni te viene puedes farmear sin la comida yo creo que sí que se va a notar a la larga si farmeas mucho pero es que la diferencia no es tanta para lo que tienes que gastar y para lo que tienes que invertir por lo tanto es mejor que no lo hagáis si no vais sobrados de recursos yo creo que he hecho bastantes runs 300-600 son muchas para ver un poco el rate de las cosas y no lo veo rentable la cosa es que sí que se nota un poco más que antes que te caigan cosas nada más espero que os haya servido de ayuda el vídeo si queréis ver más contenido de Black Club Mobile os podéis suscribir al canal que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao